Salud Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí Es tu palpita Es tu cara Es tu pelo Son tus besos Me estremezco Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu pecho vibrar Cerca de mí Es tu palpita Tu recuerdo Mi locura Mi delirio Me estremezco Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí Cerca de mí Es tu palpita Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Bueno pues A mí me calienta el sol de vez en cuando en la playa Pero la verdad es que cuando calienta el sol Pero la verdad es que cuando calienta el sol ya no me gusta mucho ir a la playa De aquí para atrás estoy yendo varios días y ando por el agua llenando solo los pies y los tobillos y pisando en los cantos rodados que hay en mi playa a donde voy yo Pero en todas partes no hay cantos rodados como hay allí Y eso me produce pues un masaje podal Y pero no siento ningún cuerpo vibrar a mi lado Bueno digamos que no tan a mi lado Hay muchos cuerpos bonitos Aunque todavía no Todavía no El tiempo todavía no acompaña para ser Estamos a 16 de abril Y aunque sea la comunidad valenciana Valencia España Todavía no hace tanto calor Pero cuando calienta el sol allí en la playa Bueno Beso Abrazo Gracias Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias.